Y ahora, el estado del tiempo con el meteorólogo Andrew Chong. Hola, qué tal amigos y feliz jueves. Vamos a hablar sobre el pronóstico para el fin de semana en la isla del Padre Sur, South Padre Island. Y para el saludo de domingo, salgan con paraguas porque todavía tenemos una buena posibilidad de lluvias y tormentas dispersas para ambos días, con vientos del norte entre 25 a 30 millas por hora para el saludo y domingo. Será un día ventoso para ambos días también con esa buena posibilidad de lluvias y tormentas dispersas. Esperamos temperaturas en los bajos 80 este sábado durante el día y también para este domingo con máximas en los medios 80 este sábado y en los bajos 80 este domingo. Y mientras tanto, para el fin de semana, esperamos oleaje entre 6 a 11 pies con un riesgo de corrientes moderado para el fin de semana en la isla. En este momento, a causa de la lluvia y la nubosidad, solo tenemos temperaturas en los 80 en muchas partes del valle, 86 aquí en Westlaco, 89 en McCown, 87 grados en Brownsville y 84 en la isla del Padre Sur. Y todavía estamos viendo lluvias y tormentas dispersas, incluso las zonas de Harlingen, estamos viendo lluvias y tormentas dispersas al este de San Benito y también sobre la zona de La Feria y también en la zona al oeste y este de Combs, moviéndose hacia el sur. Y también estamos viendo lluvias acercándose a la zona de Edinburgh y McAllen y Mineraloce moviéndose hacia el sur. Y vamos a mantener una posibilidad de más lluvias durante los próximos horas y por esa razón, salgan con parágrafos y ustedes van a ir a los partidos esta noche del fútbol americano escolar. Esperamos temperaturas en los 80 para empezar los partidos con una buena posibilidad de lluvias y tormentas dispersas, un 30-40% de posibilidad de lluvia durante los partidos y también una posibilidad de lluvias o tormentas dispersas en medio tiempo con temperaturas en los bajos 80. Y vamos a mantener una pequeña posibilidad, digo, una posibilidad de lluvias dispersas, un 30% de posibilidad de lluvias a las 9 de la noche con temperaturas en los bajos 80. Aquí tiene el pronóstico avanzado, las condiciones todavía estarán lluviosas con una posibilidad de lluvia para las próximas horas, pero durante el transcurso de la noche las condiciones están más tranquilas. Y mañana otra vez tenemos una posibilidad de lluvias o tormentas dispersas durante la tarde con temperaturas en los 80 y 90. Las condiciones deberían ser más tranquilas mañana por la noche y debemos ver un descenso en las posibilidades de lluvia para el fin de semana, un 30% de posibilidad de lluvia el sábado y un 20% para el domingo. Sin embargo, una mejor posibilidad de lluvia otra vez para la semana entrante con un 50-60% de posibilidad de lluvia para el lunes, martes, miércoles y jueves. Esta noche se esperan mínimas en los medios 70 con un 30-40% de posibilidad de lluvias dispersas mañana, un 40% de posibilidad de tormentas dispersas con máximas en los bajos 90. Y aquí tiene el pronóstico para los próximos siete días, las máximas estarán los 90 para el fin de semana, sin embargo, más fresco para la semana entrante con una mejor posibilidad de lluvia, lluvias dispersas el lunes y martes, miércoles y jueves. También se presenta una posibilidad de fuertes lluvias a veces para el lunes y martes, pero con máximas son los medios 80 para el lunes y martes y esperamos mínimas en los bajos 70 para la semana entrante. Ese es su pronóstico.